¿Tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cintigar Y hoy os traigo un vídeo, nena Que va a durar 8000 años, pues puede ser No lo sé, hija mía, no lo sé, no lo tengo Claro, hija, decluttering del armario, nena Como que hacen limpieza, como que Ordenan el armario Yo he golismeado mucho, como sería El decluttering este del coño, porque He visto muchos vídeos de muchas muchachas que han hecho Como limpieza, ordenan el armario, etc Ellas hacen vídeos de 15 minutos Y yo no sé cómo lo hacen, nena En plan 15 minutos, ¿qué enseñas? Ellas no enseñan Nada, ellas no enseñan la ropa así de Mira, yo lo quiero enseñar Yo quiero que golisme, mira, esto no me lo pongo Esto a donar, esto no me lo pongo, esto a regalar A alguna amiga, yo que sé, una poquita Ellas solo arreglan, ponen la cámara rápida Yo también lo voy a hacer, eh, pero que no entiendo Nena, 15 minutos le dura el vídeo Y a mí me va a durar media hora Es que tú no sabes cómo tengo el armario, nena, eh Tú no lo sabes, de verdad te lo digo, o sea, esto es jauja El Zara al lado de mi armario, una puta mierda Pincha en un palo, se dice Sarah No Sarah, mira esto, por favor Mira esto, todo esto Todo esto, y es que no solo tenemos Un armario, nena, tenemos Esto No me juzguéis, por favor, yo solo pido No juzgarme, porque tengo mucha ropa Es muy desastre todo Yo lo sé, de verdad, yo lo sé Todo lo que tú piensas, yo ya lo sé, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer una buena limpieza Una buena organización y un buen Decluttering, que yo sigo sin saber Qué coño significa la palabra, pero me dijeron Decluttering, ni yo Ole de cluttering Cluttering, como limpiar Ordenar No Digo yo Me callo ya y empezamos con el super videazo Ahora voy a montar el trípode y lo voy a montar Nena, ¿esto qué es? Esto de arriba No entiendo No comprendo No comprendo nada Cajas, zapatos, pa' qué tanto Bufandas Eh, mochilas Neceseres, nena Empezaba a notar falta de aire Y ha habido un momento que he dicho Uf, sabor Esto de arriba, ¿vale? Porque ahí no llego Es que ni llego, nena Ni llego porque soy un peo Si me pudieran meter aquí dentro No sé si yo llegaría A Narnia o al fara Por donde empezamos Eh, no sé Por dónde empezamos A ver, estoy agobiando Luego decís que por qué me sube el azúcar a 500 Es que no me extraña que me suba Lo que no sé es cómo no me da un cómodo Yo los cajones churris Tengo aquí unos cajones Que los cajones sí que están ordenados Patrocinados por la mamá Ay, que tengo agujetas, nena Y no me puedo agachar Te voy a enseñar mi bragasito Mira qué cosa más bonita Mira qué cosa más divina ¿Para qué? Para nada ¿Por qué? ¿A quién se lo voy a enseñar yo? ¿Quién me va a quitar el tanga a mí? Nadie, nena, nadie Mi tanga para mí Para mirarme al espejo Y hasta que tampoco pasa nada Que a presumir una misma y uno mismo Está muy bien Pero me gustaría que me lo quitaran Gracias Mis bragas están bien puestas El problema lo tenemos aquí Ay, que esto Ay, mi rodilla Y un consejo Para Deja de actuar como estás actuando Ay, de verdad estoy muy mal, eh Churris, estoy muy mal Bueno, Churris, vamos a empezar Vale, y mear todo así rapidito Vale, en plan de toma, toma, toma Esto lo quiero, esto no Yo lo que hago, Churris, es donar Muchas cosas que mis amigas Tampoco se pueden poner Porque yo tengo muchas amigas No se pueden comprar tanta ropa Como les gustaría Entonces pues yo les doy cosas Que les vienen bien Yo nunca tiro nada Nunca tiro nada No ser que esté roto O esté muy mal Yo no lo tiro Yo siempre lo dono Y esto a la maricondo Le da un algo La maricondo Me mete un guantazo Que me da marebra Bueno, Churris, vamos a empezar A ver Primero que tenemos aquí Estos churris Un corpiño Así de velvet De House of CB Que me dieron Y no me lo he puesto aún Porque es que yo no tengo ocasión Para ponerme esto tan fisno Y como no tengo nadie Para salir a cenar O a pasear O una cenita romántica Pero no me lo he puesto aún Es la pena y la lástima He sido ese tan famoso mío de Zara De terciopelo negro Que este sí que me lo he puesto bastante Tenemos este vestido rojo Churris Que tiene más daño En alguna playa Lo voy a donar Churris Porque no creo que me lo ponga más En la vida jamás Es muy bonito Y si alguien pues lo puede usar Este vestido churris Me pongo ahora La temporada esta Que no hace ni mucho frío Ni mucho calor Que en el sol hace 80 grados Y en la sombra Menos 10 Pues eso Este vestido churris Es de Pretty Little Things Es muy bonito Es así con mangas agullonadas Con unas medias así negras Y unas botitas Esto churris Mi vestido favoritísimo Del momento de la vida Me lo pongo muchísimo Sobre todo en verano Es así boniquísimo Del Zara churris Ya me lo habéis visto Puesto muchas veces La cosa es que Aquí hay dos cosas Nena Y esto sí que lo voy a donar Churris Pues si acaso Alguna niña o algún niño Le gusta Este petito Es muy mono Yo no me lo voy a volver a poner Churris Y prefiero donarlo A alguien que le venga bien Me gustaba muchísimo Me lo he puesto bastante Churris Pues para que está aquí Muerto de la risa Pues me parece mejor Que alguien se lo ponga Ahora nena Aquí tengo pantalones Que no me pongo Me ponía mucho Mucho Es que nena Hay de cosas que no me pongo Me ponía muchísimas cosas De verdad Cuando estaba de prácticas En la estetición Estos pantalones negros Estos me los ponía Mucho 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 Para lo que viene siendo Trabajar Y se los voy a dar A mi mejor amiga Alicia Porque ella también trabaja Entonces le va a venir Muy bien los pantaloncitos Estos Luego este churris Como ya Es una 34 Los voy a donar Porque son unos pantalones Que no me pongo ya Yo solo me pongo Los pantalones estos rotos Y el de cuero Y es que no me pongo nada más Entonces para que esté aquí Es que churris La cosa es que para tener cosas Muertecicas de la risa Pues prefiero que alguien lo aproveche Las faldicas nena Las quiero mucho Les tengo muchísimo cariño Mis faldas de cuadros Que me las compré hace poco nena Estradivarius Forever 21 nena 21 Perdón Forever 21 Ordenaremos un poquito Lo que viene siendo Las perchas nena Porque es que mira Que desastre por dios Están Cada una cuenca y amelilla Está como muy malamente El asunto Estas faldicas A ver A mi me dio por las faldas Nena Y a mi me dio Muy fuertemente Esta es una de mis faldas favoritas La falda A tope de power de cuero Es que es lo que digo Me sabe muy mal Tenerlas en el armario Solo porque Ah y era mi favorita O ahí me gustaba Cuando alguien las puede aprovechar Tiene más años que una playa Unas de pana Nena Que no suelo ponerme ya La verdad sinceramente Esta es de Stradivarius Y esta es de Stradivarius También Son las dos de Stradivarius No sé si el vídeo se hace así Pero yo es que de verdad Te lo digo eh Una faldita de pana Que creo que voy a donar Porque yo creo que Le va a venir a alguien muy bien Porque es una buena tela Churris Este vestido Churris Amo Adoro Me encanta Quiero poner muy muy fuerte Y este también Porque es súper precioso Y me encantan muchísimo Churris Pero la verdad es que me gustaría Que no tener que poner Dos cosas en la misma percha ¿Sabes Churris? Para que eso también Lo vamos a arreglar ahora Luego Churris Este es mi vestido del puterío Por excelencia nena Un vestido divino de la muerte Un vestido precioso Un vestido de Forever 21 Estoy muy ciega nena Forever 21 No, pretty little things Este vestido nena Quita el hipo Quita el hipo nena Digo Churris de verdad Que es monísimo Además que tiene aquí Como un fruncidito Entonces pues Lo puedes subir Lo puedes bajar Es súper sexy Y este me lo pongo mucho Pues cuando en mayo O así Cuando ya va empezando el calor Porque es una tela Muy muy fina Pero me lo pongo bastante También Churris Voy a donar zapatillas Porque hay miles de zapatillas Aquí que no me pongo Este vestido es divino Me encanta el vestido este De cuero divino de la muerte Este me lo he puesto muchísimo En invierno O sea, me encanta Es divinísimo Vamos, es un puterío fino Es que todo es puterío fino Nena, yo no sé qué problema tengo ¿Tú te crees que me los compré Con teleilusión del mundo? Me lo he puesto dos veces o tres Pero creo que los puedo seguir Usando y poniéndomelo La verdad Porque me gustan mucho Este vestido del puterí Es que todos mis vestidos Son del puterío, nena ¿Cuándo me lo voy a poner? No lo sé Eh... Sexy, 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 sexy Pero sexy, pero claro Es como ¿Cuándo me pongo yo esto? Si es que han cerrado las discotecas Pero nena Es que ¿Quién me habla? Pero nena Es que esto ¿Cuándo me lo pongo yo? A veces una fundín con una almohada Está muy bonito Está precioso, eh Pero ¿Cuándo me lo pongo? Yo por si acaso Pongo un fondo de armario Por si acaso tengo pues Algún evento especial Ojalá La loca de las faldas, nena ¿Qué me pasa tanta falda, hija? Hija mía de mi vida Esta falda me la compré hace poco Pero esta churris No me la he puesto Creo que nunca me la he puesto Quiero decir Que la he compré La he puesto nunca Así que esta churris La voy a donar Más faldas ¿Qué me pasa a mí con las faldas? Tengo un problema No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para Esta falda de leopardo La amo, me encanta La adoro Y le tengo mucho cariño Porque me la puse en cosas especiales, nena Y luego están Estas dos falditas Que son así como de pana también Esta faldita es mi falda favorita Por excelencia Que me pongo muchos inviernos Pero esta churris Si tiene dolor en el alma Y en mi corazón latino Esto no me lo he puesto O sea, no me lo he puesto Ni creo que me lo vaya a poner Esta también la voy a donar Esa churris que Que si digo No, no, pero no lo dono Porque tiene un valor sentimental O no lo dono Ya, pero es que Para que esté ahí O se lo doy a alguna amiga Que lo vaya a usar O se lo doy a alguien Que de verdad Le vaya a venir bien Y esto es así Ya sé que me estoy repitiendo Más que el ajo aceite Pero creo que es una cosa Muy importante Estos dos pantalones Churris No sé si me los voy a poner No sé si no No sé si sí Estoy dudosa Porque son dos pantalones Que me los he puesto Más que el cagar, nena Pero ahora ya Ya hace un invierno Que no me los pongo Entonces voy a estar ahí dudosa Y luego, churris Estos pantalones Que sí que me pongo bastante Negros Así como De pata de elefante Están muy guachis Aquí debajo Como estáis viendo, nena Hay mierda ¿Por qué hay mierda? Pues Muy bonito, nena Oye Ella, nena Mónica Preciosa Esto lo voy a guardar Es que soy guardaora Número uno Me lo guardo tú, nena Me lo guardo tú Pero esto Me lo voy a guardar Porque fue un regalico Mira Camisas Camisas Que esta la voy a donar ¿Qué es esto? Por Dios Ay Ay Mi peluca Nena A ver ¿Qué más hay por aquí? Nena Tengo pants Que esto hace mil Que no me lo pongo Pero están un poquito sucias Las voy a lavar Y las donaré Churis Porque a alguien Le puede venir muy bien Las zapatillicas Porque están bien La verdad O sea Tienen mucho trote Pero están bien No están rotas Aquí tal vez Esto ya Hija mía O sea La peluca esta ¿Para qué? O sea ¿Y esto qué hay? ¿Qué hay más aquí? Que voy a golizmear ¿Esto qué es, nena? No tengo recuerdos de esto O sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Virgen Santísima Una cami... ¿Esto qué es? Esto no es mío, nena ¿De quién es esto? A ver qué más hay por aquí Por estos lares, hija Estas van churris También las voy a donar Les tengo mucho cariño Pero yo creo que alguien Lo puede aprovechar muy bien Además son muy bonitas Es que ninguna amiga mía Tiene un 35 de pie Todas tienen un pie normal Yo soy la que tiene el pie Que es un peo, hija A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Mi gorra, nena Mi gorra de niño huérfano De los años 20, nena Esto Ay, mira Si estaba buscando esto Estaba buscando las medias, nena Que no fueran muy tupidas Si es que vine buscando cobre Y encontré oro, hija Ole, ole, ole Y encima no tienen ninguna carrera Ay, qué alegría más grande me ha dado Y botas de agua Que me las compré con mucha ilusión Por si acaso llovía Y bueno Las voy a dejar por si acaso llueve más Y algún día digo Uy, me las voy a poner Porque soy muy así también Nena Ay, no me hagas agacharme Por Dios que estoy muy malita Más zapatillas Virgen santísima Más zapatillas para donar Evidentemente A ver Ay, mira Estas fueron mis primeras converse churris Y están muy bien Y no están rotas Así que también las voy a donar Que no se quede descalza nadie Churris A ver qué hay aquí Yo estoy volviendo Porque hace tiempo que no voy a ir aquí Ay, mira Unas zapatillitas Otras zapatillitas Nena Unas Nike Nike, nena Nike Mis pedazos de zapatos Que te meto con esto Y no quieres dos Estos zapatos les tengo mucho cariño Y estas zapatillas Que tampoco las voy a usar Porque es que yo Nena Tengo unas zapatillas Y solo me pongo unas Pues soy así Tengo las botas Bueno, tengo 8000 botas Las converse de plataforma Y las zapatillas blancas ¿Esto qué es? Sandalias Tampoco me las voy a poner Bueno, sí Ay, no sé Es que yo Churris, en verano no me pongo sandalias Las voy a guardar por si acaso, nena Por si acaso Pero no lo sé No lo sé Las voy a guardar por si acaso Porque sí que es verdad Que a veces Que me apetece ponerme sandalias Pero yo soy más de zapatilla deportiva, nena Esto, por favor Mira cómo está esto Por Dios santo Es que no puedo dejar El desastre me persigue El desastre me persigue Qué feas son estas perchas En la Virgen Son más feas que un dolor Este es mi mono azul Que es monísimo, nena Monísimo Que nunca sé con qué ponérmelo Pero me lo he puesto con un pantalón Haciendo como si fuera un body Una percha por 8000 cosas Y el morado que los amo La madre que me parió La de ropa que tengo Me cago en la leche jodida La Billion 7 Este body que es tan divino Y tan hermoso Y tan precioso Del Zara Que me encanta Pero tienes que tener ayuda Para subirte la cremallera Porque está hasta aquí Ay, es que le tengo mucho cariño Le tengo mucho cariño Porque el primer día del rodaje De las leyes Yo fui con este vestido Y me leen, chocho Porque era septiembre Y aunque era septiembre Que hacía calor Era por la noche Era de madrugada El rodaje Y me gusta mucho este vestido Le tengo mucho, mucho cariño La verdad Vale, churris Vestidos de putón A ver Este vestido de putón También le tengo un cariño especial Porque fue el vestido Que me puse Para mi primera cita Con el que me gustaba Con un jersey de cuello alto Negro por debajo Entonces este vestido Pues I see you In the next winter Eh, I see you In the puterío Del winter que viene Nena El puterío Pero puterío Pero puterío Pero puterío Nena Es una cosa divina Que me compré En una página Donde Cristo perdió el gorro En Estados Unidos Que se llama My Outfit Online No os lo recomiendo Sinceramente Yo no te lo recomiendo A ti, nena ¿Por qué, Cintia? Pues porque La cremallera me toca el coño Tuve que tener ayuda De mi tía y de mi madre Juntas Para poder abrocharme esto No te digo más, nena ¿Esto qué es? ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde procede? ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? ¿Pero, pero, pero ¿Qué es eso? Nada, churis Esto se lo da a alguna amiga Porque yo tengo amigas Que se ponen mucho esto Yo es que soy Más de vestidos Para verano A mí un vestido Para verano Me encanta Pero esto se lo pone A mi mejor amiga Sara Sogro que le va a gustar mucho Nena Porque se ponen muchas cosas De estas En los veranos ¿Pero de qué marca es esta? No me suena Divideo ¿Esto qué es, nena? H&M Coño, sí Ya, vale Sí, me lo compré Me acuerdo, me acuerdo Recuerdo I remember, nena Hola, churis Mi vestido azul Por excelencia divino de la muerte Que tengo una gana De que se haya verano Para poder ponérmelo Mi vestidito rojo De la vida, churis Que habéis visto ya En el vídeo De mis vestidos favoritos Y si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí Para mí Por comprar tanta ropa Bueno, churis Mi vestidito rojo Por excelencia del veranito También, hija Tú sí Tú cáete, nena Tú cáete Tú cáete Así como una camisa Transparente de De Stradivarius Así que yo creo Que esta la voy a donar Aunque es que En verdad No sé si a alguien Le va a servir esta camiseta Pero bueno Es que con la etiqueta Y todo Mi coño Mi coño De verdad te lo digo Tengo un coño De aquí a lo groño, hija Es una faldita Muy mona, churris Que iba con un top a juego Del Zara Es que ella Con su coño Se compra las cosas Y luego no las usa Tú te crees, nena Amea Y No Charo Gut De verdad Ay, churris También le tengo mucho cariño a este top Y te voy a contar por qué El top Por excelencia de Zara Un top así de leopardo Cuando lo vi me enamoré Te voy a contar por qué, churris Es que hay cosas Que tienen mucho valor sentimental Para mí Y es que yo Cuando me hice el primer casting De las leyes de la frontera Lo hice con este Porque una No va a fixa los castings Una va Bien putona Evidentemente Te lo digo yo a ti Que sí Yo fui con este Y hice el casting Yo hice el casting Para otro personaje Que salía en una escena Y luego fui A otro casting Y me dijeron Haz una improvisación De este personaje Que es mi personaje En las leyes Y me cogieron, nena Hombre O sea, que es que Nunca sabes Que te va a pasar en la vida Pero Pero siempre me acuerdo De la ropa que llevo, nena Las cosas como son Aquí tengo la mayoría De los vestidos churris Pero sí que es verdad Que hay cosas Que las tengo metidas aquí Así en burruñas Que es que desastre soy Este vestido churris Es muy mono Lo compré hace poco En Verska Así jersey Este top blanco Que tanto os encantó De Zara Que sigue estando, nena Porque es de temporada O sea, es de ahora mismo Es muy bonito, nena Y tiene así como florecitas Blanquito Así con mangas Abullonadas un poco Moraos por excelencia Que os enseñé en mi último En el vídeo de los vestidos Que son estos dos moraditos Me estoy agobiando, nena Luego aquí tenemos Lo que viene siendo Un corpiño De House of CB Que es el que me puse Para la gala de Sephora, hija Y por último Ya en este armario Bueno, espérate Porque queda mierda por aquí Que limpiar Y luego churris En este armario Pues tenemos Este Es que Mira, aún tiene la tiquera Del coño Que es este vestido De Zara Amarillo limón Goler A goler, a goler, a goler Que hay ahí A ver De purpurina Del H&M Que se ve que se cae Del mango Perdón, que se cayó Aquí, que lástima Que lástima más grande Se cayó ahí Y yo no me di cuenta Ay, mira churris Estas sí que las voy a donar Son unas sandalias churris Que seguro que a alguien Le puede venir bien Puterío Con la espalda Descubierto, nena Del H&M Es que de verdad Me compro cosas Por comprar Yo estoy haciendo un ejercicio Vale churris Para no comprarme tantas cosas Luego churris Estas botas Que son mis botas Por excelencia De la vida Que me he puesto Hasta para el cagar Este invierno Y son divinas Del pulanbea, hija Ay, mis medias Nena Que las había perdido ¿Os acordáis churris Que dije He perdido las medias Del puchi Pasó con un euro Con la cara de Popeye Del Gucci Del puchi Y digo No las encuentro, nena Con lo que me gustan También esas medias Pues ya lo he encontrado Nena, ala Eso me pasa por desastre Hija Oh, que bonitas Que lástima Me las compré hace mil churris Y no me las he puesto Si que es verdad Que alguno de vosotros Y vosotros me diréis Diti, ¿por qué no lo vendes? Porque es que yo Antes de vender las cosas Prefiero dárselo a amigas O donarlo Prefiero dárselo a la gente Que lo necesite también Quiero hacer eso Que venderlos en Wallapop O cualquier cosa La verdad, sinceramente ¿Cómo está la habitación ahora? No lo podéis ni imaginar, nena Mira cómo Mira, mira esto, por favor Estoy harta, nena Y pito, se ha quedado todo Ahí hasta eco, nena A ver Ay, de mi clase ¿Qué haces tú aquí? Qué desastre soy, nena Teoría, inglés, animación Dibujo artístico Forl, fotografía Historia del arte Y informática Eso es cuando estudiaba En la escuela de artes Por favor, nena Mira Mis dibujitos Que guay Churris Odiaba ilustración La verdad Y odiaba la escuela de artes Así que tampoco voy a emocionarme mucho Nena ¿Qué es esto? Esto es una caracola Y parece un mojón, nena O sea Ahí es que no me lo saqué Claro, cómo me lo voy a sacar Si lo dibujo bien un peo A ver qué más tengo por aquí Vamos a golismear Ella diseñadora gráfica De su coño moreno, nena Que hice un cartel de Erasmus Y lo hice así ¿Qué está pasando con África? No entiendo sacada, nena ¿Qué está pasando con Latinoamérica? No See the world A mí me pareció La puta hostia, nena Me pareció La puta hostia Evidentemente no gané No cogieron el mío No gané, nena No gané No hay nada más interesante Pero la caracola esta Por favor Dejar de pensar en ella, nena Si parece una mierda Pinchar un palo Ya lo siento, nena ¿Qué es esto? Si yo digo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una oruga Tres años estuve en ilustración Pensando que dibujar era lo mío, nena Menos mal que luego me di cuenta de que no Hay algo más aquí A ver Una regla, nena ¿Pero qué hace aquí una regla? ¿Qué alto que yo esto es, nena? Una regla de 50 centímetros Si es que casi es más alta que yo la regla ¿Qué hace esto aquí, Cintia María? ¿Qué coño es esto, nena? Más ropa ¿Por qué? Mi uniforme de esteticien Me acuerdo que se me olvidaba Un montón, un montón, un montón Siempre llevarme el uniforme Y me ponían partes Si es que yo soy un guasín, nena Esto es de 2014 guasí, Churris Pues esto todo a donar Estaba diciendo, Churris Que esta caja a mí me molesta un montón aquí Porque podría poner más zapatos Y más cosas Mira, por favor Yo me acuerdo de esto Este vestido le tengo mucho cariño Me lo puse un montón Me manché Me manché de chocolate Mira, por favor Esto me lo puse en la graduación De mi mejor amiga, Cris Y me manché de chocolate Qué guarra Seguro que esto A alguna amiga mía Le gustaría mucho Por ejemplo, a Alicia Esto lleva, Churris, un año aquí Es que no sabía ni que había vestidos, hija O sea, esto ¿Para qué lo voy a tener aquí? Para que se lo coman los gusanos Que lo disfruten los humanos Nena Ay, qué mono este vestido, Churris Este vestido Creo que se lo voy a dar también a Alicia Hoy, 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 nena El puterío O sea, que me encanta Cómo ha quedado el armario Súper limpito Que hacía tipo que no lo veía así Esto a donar A toque de power Y ahora lo bueno que tengo Es que ahora tengo espacio Para poner las botas Y mis cosas de zapatos Porque antes no tenía espacio Con tanta caja Y estoy contenta Estoy contenta Ahora sí, Churris Vamos a poner Cábala rápida Vamos a limpiarlo Y a poner todas las cositas Y bueno, Churris Pues ya hemos ordenado El primer armario No sé si se notará mucho, nena Al cambio yo intento que sí De verdad Que ojalá os haya gustado No es el típico contenido Que suelo hacer yo, Churris Pero he intentado Ordenarlo todo un poquito Aquí están los vestidos, Churris Hasta aquí están los vestidos Luego las faldas Los pantalones Y aquí ya las partes de arriba Entonces lo he hecho Con un poquito así Un poquito ordenado Partes de arriba Pantalones, faldas Y vestidos Y aquí, Churris Pues tenemos las zapatillas Las botas Porque antes yo los tenía Que tener en el suelo Aquí, o sea Yo antes no tenía Churris Todo en el suelo Y entonces yo creo que Ahora queda más bonito Lo que tengo aquí, Churris En la cama Las zapatillas Las falditas Estas y todo Lo voy a donar Lo voy a meter todo en bolsa ¿Vale? Porque aquí en Castellón Tenemos unos No sé si en el resto de España Pero aquí en Castellón Hay unos contenedores Que son de caritas Entonces yo pues Cojo las cosas Y las meto ahí No sé si estará bien hecho Yo creo que sí Hay pantalones Hay faldas Hay otras cosas Que son para mis amigas Y he pensado, Churris En que ese armario Lo hagamos para otro vídeo ¿Vale? Porque es que si no No me da la vida, Churris Entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Y vosotras queréis otro De clútering De ese armario que hay Para dar y regalar también De mierda? ¿Los zapatos? Decídmelo, ¿vale? En los comentarios, Churris Porque es que ahora mismo No me da activo Porque pensaba de verdad Que sería esto más fácil Y sería esto como más rápido Pero me ha explotado la mente Porque he dicho Ay, Dios mío No llego a todo Entonces, Churris La segunda parte Lo haremos la semana que viene ¿Vale? O sea, no preocuparse Que eso está nice Si os ha gustado este vídeo Claro, si no os ha gustado Pues hacemos otra cosa Pues hemos sacado todo esto Al final del armario Churris Estoy orgullosa Nena Con que hayamos ya Despejado un poquito todo Esto es para donar, Churris Sobre todo muchas, muchas zapatillas Está muy bien Y esto para mis chochos Para mis amigas Seguro que algo le viene bien también Así que, Churris Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ojo, es un vídeo Que no he hecho en mi vida Y yo no sé si lo he hecho bien Lo he hecho mal No sé si os ha gustado Si no os ha gustado Yo espero que sí, por favor Y nada Que ha quedado en mi armario, nena Ni que la he hito Así que es verdad Que tengo mucho aún Pero ya son cosas que me pongo Y, jolín Mira, como ha quedado lo de abajo Me gusta mucho como ha quedado Ha quedado como más despejadito el asunto Y el próximo día Este berenjenal de aquí O sea, que en este Vamos a donar Y a dar muchas cosas Porque es que tengo ahí De cosas, nena Que ni me acuerdo de lo que tengo O sea, es que soy un desastre Así que, Churris De verdad Que espero que os haya encantado Mucho, mucho, mucho Mucho de corazón Lo espero Un beso súper, 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 súper grande Y hasta el próximo videazo Y de verdad Que gracias por todo el cariño Y todo el apoyo que me dais siempre